Marcos, ¿no? Más abajo primero Ahí ve Después en medio Pues yo me recuerdo acá cuando Luz, Graciela, cuando Lina, Mirce, Aurelio, cuando todos se bañaban acá, cuando nadaban en estilo Era la muestra, ¿no? Y cuando ya Mirce, a Luz Graciela se llevaba arriba por abajo, con todo Tilly y todo ¿En serio? Sí Es ya Pasa Te dejan de escapar carne, ah ¡No! No quieren escutar truque Y ahorita no me miran más, para compartirlo en cuatro lados Por acá yo madrugada y por acá, un día chapado 80, así como esta agua, 80, más de 4 kilos son de este más grande, por 80, último, igualito, así cuando esta, por eso me manda así cuando esta madrugada, madrugada me voy a decir cuando esta, 5 de la mañana, 5 de la mañana, Alcala que ya está, que haces, no te vas. ¿Por qué no estásándote, ha? ¿Por qué no estásándote? Chacés. ¿Por qué no estásándote? ¿Por qué no estásándote no? No, no estásándote. ¿Por qué no estásándote o no este? No tengo él. 한테. Si me manda Dios... ¿Por qué es tu pastors? ¿Por qué no estás Pokezas lo estásndote? y y y y y y y y y hay dos buenazos madrugada sale madrugada en la tarde